El equipo de Itagüí de Fútbol de Sanlón en el Festival de Festivales le entregó el mejor de los regalos a su entrenador en el día de su cumpleaños, goles. Sí, hoy ganamos por bastantes goles. Hablanos, también ahí están los cuatro goles. Ganamos seis, dos, seis, dos. Hice tres goles. Para Steven Estrada, entrenador fue la recompensa perfecta para celebrar con goles la clasificación a la siguiente fase. Es algo muy emotivo porque es mi primera vez en el torneo como entrenador y qué bonita experiencia cumplir y quedar victorioso después de ese partido. Para el equipo del Sur del Valle de Aburrá, el Baby Fútbol de Salón ha sido una experiencia en la que todos han sido ganadores. Un deporte es una unión, es una familia, así lo han sentido los niños, los padres, nosotros como cuerpo técnico y es de vivirlo. El Baby Fútbol de Salón continuará hoy en su fase de grupos y tendrá transmisión de Telemedellín Esports desde las 3 y 30 de la tarde en nuestras plataformas digitales.